Música Y es un domingo aburrido aquí en la ciudad y hemos pensado ir al campo a merendar Así que coge los sanguiches, los canapés y la radio Música El chon, el mes café, los mollicaos, pastas de té El bitter gas, la bichisua, el chachichón El pollo sao, la bechamel, el bacanao El JB, el bitter gas, mucho cuagras, el chachichón Demos las gracias amigos a nuestra mamá que ha sido todo el día sin parar Ha preparado los sanguiches, los canapés y la radio El colacao, el tulipán y la caseta de Georgie Dan El bitter gas, el diario haz, el chachichón ¡Vamos! 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 En el caso de Che Pascual y el salchichón Gracias señoras y señores. ¡Qué gran acción de bailar!